Bienvenidos a Zaragoza, bienvenidos nuevamente a la quinta ciudad más grande de España la semana de posiblemente el partido más importante de su temporada la semana del partido del derbi ante la Sociedad Deportiva Huesca que se jugará este sábado a las 6 de la tarde en la Romareda y como ya conocimos al Huesca, como ya visitamos al club que actualmente va al líder en la segunda división os dejaré por aquí el enlace de ese vídeo hoy lo queremos hacer con el Zaragoza y la jornada que acabará en la Romareda empieza aquí en su ciudad deportiva está a punto de empezar el entrenamiento del Zaragoza así que, ¡vamos para adentro! Bueno, finalizado el entrenamiento del Real Zaragoza como habéis visto hemos querido contextualizar un poco el equipo porque la verdad es que la racha es como para hablar de ella como para contextualizarla y como sobre todo de cara al derbi poner el foco en la parte del Real Zaragoza y hemos querido hacerlo con Santiago Saiz de Radio Zaragoza un placer poder hablar contigo porque salvando el pequeño tropiezo con el Sevilla Atlético la racha del Real Zaragoza al menos desde fuera ha sido bastante sorprendente e inesperada por lo moderadamente positiva desde fuera y desde dentro porque escuchando a Lacho González precisamente aquí donde estamos el propio entrenador del Real Zaragoza decía yo estaba convencido que el equipo iba a reaccionar nadie le creía en navidades que el equipo podía hacerlo pero el propio entrenador decía no tanto, o sea, no llegar tan lejos como ha hecho el Real Zaragoza de meterse directamente en la pelea por la promoción de ascenso incluso, incluso si la racha se logra estirar un poquito más y recuperar quien dice, conociendo esta segunda división, que el Zaragoza no puede pelear que es muy complicado, muy difícil por el ascenso directo Desde luego que esta buena racha del Zaragoza es un incentivo incluso mayor de cara al derbi que se disputará el próximo sábado contra la Sociedad Deportiva Huesca pero ¿qué significa para la Sociedad Aragonesa? ¿qué significa para el fútbol aragonés que los dos equipos Sociedad Deportiva Huesca y el Zaragoza se vayan a encontrar se vayan a enfrentar los dos realmente, al menos así lo dice la clasificación luchando por la ascenso primera Hombre, es bonito, ¿no? y ojalá puedan conseguirlo los dos sería histórico porque jamás Aragón ha tenido dos equipos en prevención Pues esperemos que se disfrute de un gran partido en la Romareda y que tengáis mucha suerte Ojalá sea así, gracias Un placer Igualmente Ya ha terminado el entrenamiento del Real Zaragoza ya habéis conocido esta veterana pero completa ciudad deportiva y ahora es momento de ir al templo ahora sí, a la Romareda donde nos esperan dos personas muy muy importantes del zaragocismo que quiero que conozcáis Ya os enseñé cómo era la Romareda por fuera y hoy toca conocerla por dentro y así es la Romareda uno de los templos históricos del fútbol español en el que hemos quedado con Borja Iglesias su delantero y referencia de esta temporada y con Alberto Belsué uno de los campeones de la Recopa y uno de los jugadores más históricos de este club que tiene este pedazo de estadio que antes de charlar con ellos quiero que conozcáis ¡Gracias! 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 Fijaos dónde estamos para mí es un auténtico privilegio estar en uno de los escenarios con más historia, con más tradición y con más peso en el fútbol español como es el césped de la Romareda con dos auténticas personas de importancia en el Real Zaragoza una actual, Borja Iglesias ¿Qué tal? Muchas gracias Muy buenas, un placer Y otro, no sé si histórico pero si al menos en la memoria de todos los zaragocistas vas a quedar para siempre Alberto Belsué Un placer Un placer Igualmente, muy bien Muchas gracias por la invitación Para mí es un auténtico placer ya lo digo estar en el césped de la Romareda pero para ti Borja que vienes de varios años en segunda división en vez de dar el salto de repente a segunda y hacerlo como local siempre en este estadio me imagino que debe ser la leche Sí, la verdad que en el momento que lo pisas por primera vez y tienes tu presentación aquí te das cuenta de la importancia que tiene de toda la historia que lleva detrás y de lo a gusto que te puedes llegar a sentir en un estadio así la verdad que en ese sentido estoy muy contento Alberto, me imagino que ya estará más habituado a venir aquí a haber jugado aquí 10 temporadas y media que se dice pronto pero de todos los recuerdos que puedes tener aquí y de todos los recuerdos que puedes tener en el Real Zaragoza ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza por grande? Por grande habiendo participado yo creo que fue la promoción con el Murcia el año 90-91 pudo marcar un antes y un después que lo hizo pero podía haber sido una auténtica catástrofe el haber descendido aquel año a segunda logramos mantener la categoría en aquella promoción contra el Murcia y a partir de ahí creció el equipo y a partir de ahí es donde se creó ese gran Real Zaragoza de la Recopa Un gran Zaragoza de la Recopa que yo, mira, te explico tenía un año, yo no soy de aquí no he visto el partido realmente entero pero oye, es que me sé el once inicial entero del Zaragoza en la Recopa no sé cómo lo hicisteis pero España era del Zaragoza todo el mundo conocía al Zaragoza o si ya erais conscientes en el momento de lo que estabais consiguiendo o ha sido con el paso de los años Sí, no, no, yo creo aquellos dos, tres años, dos, tres temporales fueron muy, muy importantes el Real Zaragoza hacía un fútbol magnífico enamoraba a todas las aficiones éramos muy queridos en toda España por el fútbol que desarrollaba el club además coincidió con triunfos veníamos de perder una final de Copa contra el Real Madrid ganamos la Copa con el Celta la E93-94 y la E94-95 la Recopa entonces esos tres años todo el mundo quería jugar como el Real Zaragoza y era un club pues muy, muy querido, ¿no? de buen trato de balón, de fútbol exquisito y que se hacía querer Porja, bueno, cuando llega aquí después de, como hemos dicho, esa etapa en el Celta B en segunda división B llega a las oficinas, abre las puertas y se ve una Copa, otra Copa, otra Recopa ¿Eres entonces, o fuiste entonces más consciente de lo que significaba el Zaragoza? ¿O ya venías con la idea de que este era un club gigante? Sí, yo creo que ya lo que forma el club en su alrededor con la afición, con la gente mismo del club ya se nota que es un club especial que es un club que tiene mucha solera que no es algo que te pueda tomar un poco a la ligera pero claro, en el momento que te ves dentro pues todo se magnifica más desde que lo vives como jugador todo lo que engloba al Real Zaragoza es impactante y más para un jugador que llega pues de una categoría inferior como era yo la verdad que en ese sentido pues al principio puede llegar a chocarte un poco y a marcarte un poco de respeto la verdad es que es impactante Borja lo ha definido perfectamente pero es que nosotros lo hemos podido vivir hoy en nuestras carnes en esas oficinas, viendo esas copas, viendo todas las fotografías históricas ¿Queréis impactaros también con nosotros? Mirad, mirad ¿Qué? Ahora ya conocéis sobre todo los de fuera de España que por cierto ha tenido mucho peso en toda Latinoamérica en toda la historia del Real Zaragoza este club en Latinoamérica ya conocéis un poquito más el Real Zaragoza y ahora le pregunto, le pregunto a Alberto porque recuerdo que en una entrevista dijiste que en los últimos años en las últimas temporadas el fútbol se estaba volviendo un poquito un poquito quizá demasiado mercantilista perdiendo un poquito el sentimiento ¿Y cómo debes sentirte tú una leyenda del Zaragoza cuando este señor, cuando Borja Iglesias habla recién llegado de esa forma del club y cuando dice leído en prensa que si el club subiera a primera división aunque esté cedido por otro conjunto a él le encantaría quedarse aquí por esto Pues... uno siente mucha... mucha ilusión y sabe en el club en el que está a mí me gustaría que las palabras de Borja se mantuvieran incluso eso es una presión, eh o sea, no bajando sino no ascendiendo en este año porque el proyecto pues es a dos años y es muy bonito pero claro, al final te das cuenta lo que yo reflejaba del mercantilismo es que aquel Real Zaragoza de la Recopa mantenía su plantilla once, doce, trece jugadores durante años y años y años los diez años que estuve yo Pardeza, Higuera, Cedrún, Schneider Leandro Cáceres, etc. puedo nombrar a todos que estuvimos muchísimas temporadas y eso es lo que hace la base de un club y lo necesario es que la gente que viene aquí se pueda arraigar y pueda mantenerse muchos años en el club Vaya pullita, Borja Esa expresión, eh que una leyenda como Alberto te diga que quiere que te quedes No, me lo ha puesto muy fácil Te lo ha puesto muy fácil Yo me imagino que en esas palabras tuyas que dijiste en esas palabras de cariño hacia Zaragoza que también estás pronunciando ahora ha tenido mucho peso el efecto de la afición O sea, más de 20.000 personas contra Lorca, contra Sevilla Atlético aquí en Arromarera Sin ninguna duda Yo creo que es un poco todo La afición desde que yo llegué pues lo que te comentaba antes yo llego de segunda B y paso a tener un plano muy protagonista dentro de la sensación que tiene la afición con los jugadores me tratan muy bien con mucha cercanía mucho cariño y yo creo que eso pues aún te hace estar mucho más a gusto te hace pues apreciar más lo que tienes es cierto que yo yo reclamaba una una oportunidad y el Real Zaragoza fue el equipo que me la dio entonces pues aún así aún eso añade más cariño más más sentimiento de que estás en un sitio que que te encuentras a gusto que puede ser tu casa y eso yo creo que ayuda a que todo esto vaya pues funcionando que te encuentres bien que es cómodo que te llegues a notar como en casa un poco Es llamativo que el apoyo de la afición que el aliento de toda la gente de la Romareda vaya un poco encreciendo cuando realmente el Zaragoza está pasando por la etapa casi más negra deportivamente en toda su historia es la etapa más larga sin estar en primera división lógicamente cuando llegas eres consciente de eso pero ¿cómo lo toma un futbolista? ¿como una presión negativa o como una motivación para decir hoy aquí estoy yo? Es algo que también he comentado alguna vez y creo que si la situación del Zaragoza no fuese esta ahora mismo posiblemente yo no estaría aquí entonces yo lo tomo como una oportunidad para mí de estar en un gran club con muchísimas cosas buenas y una oportunidad de crecer pues si pueden ser juntos muchísimo mejor porque creo que toda la repercusión que hay aquí no la hay en ningún sitio o sea lo que puede sacar en clave el jugador del Real Zaragoza es muchísimo más que el Real Zaragoza por el jugador entonces pues yo noto una oportunidad y no me parece presión sino ganas de crecer y de ayudar en una situación que obviamente no es fácil Esas 10 temporadas y media en el club las 10 temporadas y media fueron en primera una época en la que primera división eran el Real Zaragoza y 19 más ¿Qué le hace falta o qué podría contagiarse de ese equipo campeón de ese equipo histórico del Zaragoza la plantilla de la que forma parte Borja Iglesias? La estabilidad yo creo que la estabilidad es la clave una plantilla cuanto más años estén juntos y más se conozcan es muchísimo mejor la afición la tenemos la afición es espectacular lo que tenemos aquí muchos equipos cuando vienen pues realmente ven lo que hay aquí un campo lleno y un campo entregado a su afición y luego el equipo lo que necesita estabilidad y que se necesita también pues paciencia paciencia de esa afición paciencia a nivel general de club y creer mucho en el proyecto ahora también como decía Borja antes ahora el Real Zaragoza está en un momento en el que está en el que también es más fácil que salga gente de cantera gente que sé que la afición los tenga como ídolos y esa gente como yo también en su momento joven con 20 años debutando aquí necesita paciencia y estabilidad Yo no sé cuánto duraremos en el canal no sé si algún día lo cerraremos no sé si será mañana o dentro de 5 años pero desde luego que estos momentos dentro de 15, 20, 30 años sentado en la Romareda con dos personas una que ha hecho historia y otro que creo que también lo va a hacer de un equipo tan importante como el Real Zaragoza a mí no se me van a olvidar nunca gracias al club y gracias también a Alberto por tu tiempo y por molestarte en atendernos unos breves minutos muy bien muchas gracias nosotros nos quedamos ahora un poquito más con Borja Iglesias te molestamos un poquito más porque vamos a hablar de actualidad y de ese derbi que se acerca bueno pues como decía hemos robado unos minutitos más a Borja nada van a ser muy breves porque también hay que hablar de actualidad ya sabéis el sábado a las 6 aquí en la Romareda se juega ese gran derbi entre Zaragoza y Huesca tan esperado por parte de mucha gente y me imagino también por parte de Borja Iglesias que resumiendo brevemente sus últimos meses como futbolista la temporada pasada se alza con el récord histórico de máximo goleador en todas las temporadas de segunda división B en una única temporada con 32 goles en liga regular más dos en el playoff aterriza aquí en el Zaragoza y ya lleva 15 goles siendo artífice de esta gran racha que lleváis si la verdad que la sensación del equipo por momentos no fue la que nos gustaría nos costó un poco más de lo que de lo que igual esperábamos y es verdad que últimamente el equipo se está encontrando muy cómodo estamos siendo protagonistas y la verdad que eso pues te da ganas de que lleguen partidos bonitos como este imagino que ya tendrás de sobra conocidas estas redes estas redes que normalmente llegan hasta muy atrás que lo comentábamos que es algo muy curioso porque son ya 15 goles y unos cuantos también aquí en la Romareda imagino que tendrás ganas de meter alguno en ese derbi ¿cómo lo esperáis? ¿es un partido más? ¿es un partido especial? bueno es un partido especial por todo lo que se genera alrededor y las ganas que hay de la vuelta también porque bueno ellos en la primera vuelta fueron muy superiores a nosotros nos dominaron y te queda esa sensación de que quieres la revancha ¿no? un poco y la verdad que creo que ya no solo desde dentro sino desde fuera la afición es un partido que creo que vive con muchas ganas y tenemos ganas de hacerlo bien vaya remontada Borja en las últimas jornadas había que confiar ¿no? en vosotros si es algo que siempre lo hemos dicho el equipo trabajaba muy bien era un es un grupo super bueno que el día a día es muy sencillo porque porque hay mucho mucho calor humano hay muy buen trato de parte de todos y y el trabajo estaba ahí es cierto que no estábamos teniendo suerte no estaban saliendo las cosas como nos gustaría pero ahora pues nos hemos encontrado en esa dinámica un poco positiva que te da fuerzas que te hace creer y la verdad que en ese sentido muy contentos pues yo mucho más contento incluso de que nos hayas atendido que tengáis muchísima suerte y ojalá que que podáis celebrar algo muy bonito Borja ojalá muchísimas gracias un placer estar aquí un placer ya os lo he dicho al final de la entrevista con Borja y con Alberto pero es que imaginaos lo que significa para mí un chico español que ha visto fútbol aquí en la tele millones y millones de veces tener la posibilidad de que llegue algún día y gracias al Real Zaragoza sentarnos con dos personas tan importantes para un club tan importante en España y yo creo que gran parte de ellos gracias a la afición gracias a vosotros que me habéis tratado siempre de 10 y tengo que agradeceroslo muchísimo os deseo toda la suerte del mundo en el derbi así como a la afición de la sociedad deportiva Huesca que me trató genial también cuando fuimos allí y considero como un pelín aragonés que puedo llegar a ser que es un partido precioso para la comunidad precioso para la región y para todos los amantes del fútbol ya sabéis que si queréis que viaje a vuestras ciudades tenéis el Patreon aquí abajo para donarme y a partir de hoy a partir de abril tiene rebajas el que pague la donación de 5 tendrá la recompensa de 10 y así sucesivamente la de 10 la de 20 y para viajar a los sitios en vez de 600 dólares como límite serán 400 por vosotros por el trato y por permitirme vivir una de las experiencias más inolvidables de mi vida aquí en la Romareda solo os pido que compartáis el vídeo con vuestros amigos y en redes sociales si os ha gustado para ayudarnos a dar a conocer al Real Zaragoza dejad un like y gracias por todo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!